Amores Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Saban enfocadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar se pone completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Estar se pone completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Y este amor que nos pintamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sangrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Y eso Y ya tú sabes mami Mira que rico la verdad que sí Con Vicky Ruiz Oye Joel Producciones En modo Demencia Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Y es cosa ya de tontos Porque ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Uy Oye que rico callao Serenatas y rosas Mala chalaja Ya tú sabes Música Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro 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 ¡Gracias!